... Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre los invitamos como poetas. Es decir, el caso de Mas Lido, de Gabo Ferro, que tienen discos, que hacen un montón de otras cosas, el caso de Gabo Ferro, que también es historiador, que nosotros lo invitamos como poetas porque nos interesa su trabajo como poetas. Es muy importante recalcarlo, es decir, no estamos trayendo en ese caso una nota de color al festival o alguien que nos garantice que venga mucha gente, si no, lo traemos como poetas. La idea es compartir un poema a los sumo dos, que hacer una cosa más bien, más que una transforma, una cosa más comunitaria. Muy bien, un aplauso para un poetas. Este año hay una muy buena mesa de traductores, el año pasado hubo una muy buena clínica de poesía, siempre hay alguna muestra, te fijarás, ya vas a ver en el cabildo que hay un techo de grullas, que es una locura, que lo hizo un grupo del interior del cordobés. Es decir, siempre se incorpora algo. Como si la poesía de la página fuera una partitura para la lectura. De eso se trata para mí, del juego de trabajar con la resonancia, con la experiencia de la palabra como una materialidad, como una dimensión matérica. ¡Gracias! 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 Gracias.